La Biblia dice que llegó Jacob y yéndole a su esposa y se armó una fiesta, se armó un party y de repente después de algunos tragos, de algunos brincos, de algunos saltos, su padre Labán le dice a Raquel, Raquel no se vista que usted no va hoy, a quien le va a tocar es a la más fea. La Biblia dice que ella tenía una hermana llamada Lea, la mayor, pero esta Lea no especifica lo hermoso que era, sino lo delicada que era de visión, o sea que en sus originales era vica, atravesaba los ojos, aumentele un poquito a eso y aumentele que era un poquito rellenita, en la tipa era un poquito fea, oh gloria a Dios. Y a veces yo veo cristianos dentro de la iglesia que se enamoran de lo bonito, pero a lo feo los rechazan, como es posible que Lea era la mayor y Jacob le gustó la menor, esto revela que Jacob se enamoró de lo más bonito y lo más feo los rechazó. Cuántos cristianos hay dentro de la iglesia que se enamoran del ministerio hermoso, se enamoran de la unción, se enamoran del llamado, pero a lo feo los rechazan. Aquí no se trabaja así papito, aquí primero hay que bailar con la más fea, aquí primero hay que... Y Jacob se enamoró de la más bonita, de la más preciosa, el ser humano es tremendo, el ser humano es egoísta, le ponen un Toyota y le ponen un Mercedes, dicen el Toyota no, el Mercedes sí. Por naturaleza, corre por nuestra vena enamorarnos de lo más hermoso. ¿Alguien me está comprendiendo? Es la naturaleza que corre por nosotros y así mismo pasa dentro de la iglesia. La gente se enamora del micrófono, ay que bonito toca ese piano, ay como predica el calvo, ay que unción, oh gloria a Dios. Y se enamoran de eso, pero no se enamoran del desiertazo que uno se come. Así que Jacob se enamora de la más bonita, desechando la más fea. Lea. Jacob está desesperado allí con el suegro y cuando ella, estoy borracho, dame a mí mi mujer. Y Labán le dice a Raquel, Raquel quítese el vestido, que se lo vamos a poner a la más fea, a la despreciada, a la que no toman en cuenta, a la que no valorizan. No sé si la está agarrando la palabra, pero hay Raquel que se van a quedar con su vestido hasta otro tiempo, porque a la que le toca es a la que pagó el precio, a la que le toca fue la procesada, a la que le toca es a la que la rechazan. Yo no sé a quién rechazaron aquí, pero te traigo buena noticia. A Lea la rechazaron, pero a ella le pusieron al vestido. Ella no se lo esperaba. Ella simplemente estaba allí. Más y demás, el padre dijo, no te toca a ti, le toca a ella. Le toca a la rechazada. Le toca a las que dicen que no vale nada. Le toca a ella. Y yo puedo ver aquí en Guayaquil, Ecuador, como Dios se está agarrando el vestido, que muchas están esperando y se lo está pasando a una iglesia que adora, a una iglesia que ha pagado el precio, a una iglesia rechazada. Quiero hablarle a esos ministerios rechazados que le cerraron la puerta. Acá hay gente que le va a caer el manto, evangelista. Te va a caer la unción a ti, esa puerta se va a abrir para ti. A la vayama, ¿qué pasa con fulano que le tocaba esto? No, 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 aquí es el padre que decide a quién le toca que él aquí hay. La rechazada ese día no se esperaba. Esa bendición. Por eso si te sientes rechazada, califica para lo próximo que Dios va a hacer. Si siente que eres la que no le prestan atención, al que no le prestan atención, no se preocupe que el padre es el que toma la decisión. Así que, la van le dice a Raquel, Raquel, no es tu temporada, es la temporada de Lea. La visten con el vestido de Raquel, la perfuman con el vestido de Raquel, le ponen la peluca de Raquel. Y entre trago va y trago bien, pasa casi una noche y le dice, Acó, aquí está tu doncella. Acó la toma por la mano, se va a su habitación y pasa la noche entera apasionando con su mujer. Allí estaba acariciando a Lea, él pensaba que era Raquel, él pensaba que era la más bonita, él pensaba que era la más preciosa. Y allí Raquel disfrutó, allí fue a Jacob disfrutando de la más fea, disfrutando de la despreciada, disfrutando de lo más, de lo que posiblemente en su mente decía, esto no vale nada, esto no vale la pena. Mas sin embargo, llegada la mañana, se armó el pleito. Literalmente digo, ¿qué es esto? Despectivamente la depreció. Y la llamó esto. ¿A cuánta gente han llamado esto? ¿Cuánta gente ni te llama por el nombre? Despectivamente te desprecian. Despectivamente. Jacob le grita y le dice, ¿qué es esto? Esto no fue lo que yo trabajé. Pero compadre, te la comiste la noche entera. La disfrutaste la noche entera y ahora te está quejando porque la ves. ¿Cómo pasó Jacob la noche entera con la mujer que no le gustaba? ¿Cómo pasó Jacob la noche entera con una mujer que no era la que él tenía en su mente? ¿Cómo pasó Jacob la noche entera con la más fea? Pregúnteme cómo. Borracha. Borracho. Diga, borracho. Díganme cómo. Borracho. Pastor, ¿cuál es el mensaje? Que de la única manera que tú aprendes a pasar lo más feo estando ebrio en el espíritu. Si tú no quieres sentir ese desierto, si tú no quieres sentir ese proceso, si tú no quieres sentir esa situación, embriágate del amor de Dios, embriágate de su espíritu. Porque de la única manera que tú no vas a poder. Cuando nos enamoramos y nos embriagamos de amor por el espíritu santo, los desiertos que tú atraviesas, los vas a sentir romántico, los vas a sentir alegre. De la única manera que Jacob durmió con ella fue estando borracho. El borracho y el loco es casi lo mismo. Tú chocas a un borracho y se levanta a la próxima esquina y dices, no me preocupes, no pasó nada. Chocas a un loco también. No, yo estoy bien. Con dos patas para el día, yo estoy bien. O sea, de la única manera que tú vas a pasar ese proceso sin quejarte es haciéndote loco. Si no, pregúntale a David, se dejó crecer la bala, buscó un palo y hubo un perro. Ahí viene el loco, ahí viene el loco, no es que no le quedaba otra opción. ¿Alguien me está comprendiendo? Si quiere pasar esos momentos feos, hazte loco o emborráchate de Dios. No hay otra manera de pasar esos momentos feos. Ya voy aterrizando. Jacó le dice, ¿y qué es esto? Y yo me imagino, aleita, tapahita. No me dé, no me dé. No, 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 no. ¿Qué es esto? Y yo me imagino, aleita. Negro, esto es lo que tú sembraste. ¿Cómo así? Y no te acuerdas que tú te disfrazaste para robarte la bendición de tu hermano. A mí me disfrazan porque es lo que tú siembras, tú cosechas. No la agarraste. Hay gente que cree que se van a escapar de la siembra. Lo que tú siembras en la tierra, lo que tú vas a cosechar, te disfraza. Se van a disfrazar para engañarte a ti también. ¿Qué tú crees que te va a escapar? ¡Te equivocaste! Por eso le digo a los miembros, con llamado a pastores, como te comporte, así se van a comportar tus miembros. ¡Bien!